Bueno, nuevamente aquí, saludando siempre a todas las personas que nos escriben y nos comentan. Gracias, en verdad les agradecemos mucho. ¿Tú tenés un saludo para hacer hasta Argentina? Sí, también un saludo a don Juan Isaías Godoy hasta Argentina. Y a todos los suscriptores y suscriptoras que nos ven los videos. Bendiciones para cada uno de ellos. Bueno, pues saludos a José Ortiz, a Juan Carlos Escobar. Saludos a Gregorio Carvajal del Estado de México. Saludos a Dona López, saludos a Nelly Quintero, saludos a Juan hasta Nueva Jersey. Saludos a la familia Hernández Zárate desde Yucatán, Veracruz. Saludos a Andrés Bautista. A Baltazar, saludar a don Alfredo Velázquez hasta California. Y saludos a don Alfredo también hasta Houston. Y también quiero saludar también a don Rolandito Maldonado hasta Washington. A doña Blanquita también. Y saludos también para Noé Israel Najera. Saludos a Juan Mintalbo. Saludos a Norma Padilla hasta California del norte. Ahí también tiene otro saludito aquí mi primo, que va a hacer otro saludito allí para la familia de él, dice. Sí, saluditos para mis hermanos, Reina Isabel, Luz de María, Israel y Oscar, que están en Estados Unidos. Ellos son de apellido Albarenga Ancheta. También saluditos para toda mi familia allá en San Pablo Tacachico, en Casarillo San Jorge. A la familia Ancheta Cardoza, mis hijos, mi esposa y todos mis amigos de esta comunidad. Muchas bendiciones. Bueno, pues allí saludos también a la gente de acá de El Salvador, de Santa Ana, La Unión, Salatenango, Sunzonate, Metalillo, que nos escriben. Y a un buen amigo también que es del Irayol. Que se me olvida, me reservo el nombre de él, pero es de acá de El Irayol, de acá de Carasucia, me dijo que lo saludara. Sí, aquí les vamos a saludar con otra canción, una cancita que se llama El Albañil. Para todos, con mucho cariño para todos los suscriptores, gracias por escribirlo y comentarlo. El Albañil Ya llegó la cal en piedra y aquí me tienen ahora No creo que soy un cualquiera, ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina, pero mi bolsa no llora Soy albañil, es muy cierto, pero sí soy parrandero A mí no me llora el muerto, ni me grita el caminero Cuando una copa yo ofrezco, es porque traigo dinero Mi pantalón es de preto, mi chamarra es de vestía Y no me la haga de preto, porque también soy amarilla Me gusta tomar correcto, con toda mi palomilla Por un amor no suspiro, ni el calor pierdo en la cara Yo soy como el gallo guío, que canta donde se para Y el dinero que yo guío, no gano con mi cuchara No, 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 no Las mujeres me persiguen pero eso no es cosa mía Si dinero me piden se los doy con alegría Para que nunca se olviden de un baltacuaz algún día Aquí se apaga el candil señores hasta mañana Se despide este albañil ya se va a ganar más lana Va a ser regasto al barril los señales de la semana Se despide este albañil los señales de la semana Que Dios les bendiga Esperen los próximos videos bendiciones a todos y que Dios les bendiga siempre Bendiciones a todos y que Dios les bendiga siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video